Amigos televidentes, establecemos el presente en directo y nos contactamos de inmediato con nuestra... ...quien nos trae información de interés nacional. Adelante, Graia. Muchas gracias por el contacto informativo, amigos de Venezolana de Televisión. Nos encontramos en la Plaza Caracas. Precisamente continúa estos actos de juramentación y abanderamiento del Comando Nacional Aristóbulo Isturis... ...en esta oportunidad en el Distrito Capital. Hay que destacar además que a tan solo 54 días para las mega elecciones fijadas para este 21 de noviembre... ...ya se despliega a las fuerzas revolucionarias en todo el territorio nacional. De inmediato vamos a escuchar las palabras desde este lugar de la candidata a la alcaldía del municipio bolivariano... ...Libertador Almiranta, Carmen Guemeléndez. Están presentes en el día de hoy desde las 9 de la mañana. Primera vez que se hace en la Plaza Caracas un acto en la mañana. ¿Verdad que es bonito? El que madruga, Dios lo ayuda y recoge agua clara. ¿Verdad? Así que en esta plaza histórica donde recordamos a nuestro comandante Chávez... ...hace ratico empezaron a caer unas goticas. ¿Verdad? Y aquí está Chávez. Aquí se respira el espíritu de Chávez. Aquí Chávez un 24 de julio del año 98 se inscribió allí el Consejo Nacional Electoral... ...y vino a dar ese discurso aquí a los caraqueños, a las caraqueñas y a toda Venezuela. Este espacio nos recuerda tantas veces al comandante Chávez... ...y tantas veces a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Así que compañeros y compañeras, queremos cambio. Cambio para Caracas. Tenemos que hacer cambio. Tenemos que cambiar todo lo que se tenga que cambiar en Caracas. Pero lo vamos a hacer junto al pueblo. La gestión municipal de Caracas, de ahora en adelante, será junto al pueblo, las comunidades... ...desde muy tempranas horas de la mañana, pasando revista, pasando inspección... ...y ahora que se han sumado las brigadas de las soluciones... ...aquí nosotros vamos a recuperar y a curar las heridas de esta guerra... ...que hemos vivido con soluciones en todas las comunidades de Caracas. Tenemos un plan piloto, porque se lo digo a todo el mundo cuando llego a las comunidades... ...yo no voy a esperar que llegue el 21 de noviembre para accionar. No, ya estamos accionando en todos los rincones de Caracas. Ustedes me han visto desde tempranas horas de la mañana... ...supervisando en todos los rincones de los 119 ejes de las 22 parroquias de Caracas. Y me seguirán viendo día a día, trabajando articuladamente con nuestro Ejecutivo Nacional... ...con el Gobierno Regional y con el Gobierno Municipal... ...escuchando a nuestro pueblo, comprometiéndonos con nuestro pueblo... ...y al día siguiente hay acción, acción en todos los barrios de Caracas... ...acción en todas las parroquias, en todas las comunidades. Yo hoy hago un llamado a todos ustedes, compatriotas. Vamos a buscar a los que se han ido, a los que se fueron molestos por algo. Vamos a buscarlo. Este será el Gobierno de la inclusión de todos y de todas. Nosotros llamamos a todos los que se quiera unir, a todos los independientes con Carmen Meléndez... ...los llamamos, todos, todos los sectores, todos los movimientos sociales... ...el que se haya ido, que venga, que regrese, que aquí lo esperamos con los brazos abiertos... ...para trabajar, trabajar y trabajar. Llevar soluciones a cada rincón de Caracas. Ya tuvimos una experiencia con el plan Caracas Patriota Bella y Segura en su primera fase... ...y ahora estamos con la segunda fase. Barrio arriba, barrio adentro, con nuestras comunidades, con nuestros brigadistas. Y los hemos bautizado los brigadistas de las soluciones. Allí tenemos, podemos hablar de muchos de ellos que están liderizando. Allá en Antímano, a Luis, que conformó las brigadas para los muros. Allá en la jaula de Quincón, en la carretera. En el 23 de enero, a la China, con la recuperación de las canchas. En Antímano, Lenín. En la gran parada, en todos lados podemos decir. Y donde no hemos llegado, vamos a llegar en los próximos días. Pero vamos a llegar con acción y con solución. Eso es lo que quiere nuestro pueblo. Nuestro pueblo quiere soluciones. Hemos levantado a nuestro pueblo de un letargo en las comunidades. La primera vez que fui. Ahora vamos y encontramos la alegría. Allá en el Cementerio General del Sur. Ahí están las cuadrillas que están recuperando el Cementerio General del Sur. En Macarao, plan piloto de impermeabilización de los techos. Ahí está Macarao. Plan piloto impermeabilizando techos de los 23 bloques de Macarao. Vamos por tres. Pero en pocos días podemos decir con orgullo. Ahí están los brigadistas de las soluciones. Que nos hemos formado para impermeabilizar todos los bloques de Macarao. Y eso que se están formando irán para las diferentes parroquias. También a formar a las brigadas de las diferentes parroquias. Para ir impermeabilizando todos los bloques de Caracas. Qué bonito, ¿verdad? Y ahora con las propias manos de nuestro pueblo vamos construyendo las soluciones, las necesidades más sentidas. Los servicios, los servicios. Le vamos a dar prioridad a los servicios en todos los rincones de Caracas. Vamos cambiando. Porque ya con el plan ustedes pueden ver las principales arterias viales. Las principales avenidas. Cómo han cambiado. En la entrada triunfal de Libertador. Con los cientos de murales en la avenida. En la autopista Gran Cacique, Guaica y Puro. Cuántas cosas, compañeros y compañeras. Pero aquí en ningún momento vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir trabajando junto al pueblo. En las comunidades. Nada de oficinas con aire acondicionado. Vamos a hacer las asambleas en el pueblo. A reunirnos con el pueblo. A formar la brigada. Y a construir las soluciones del futuro de Caracas. El futuro de Caracas tendrá un nuevo rumbo. Y ese nuevo rumbo lo llevará una timonel. Y esa timonel se llama Carmen Teresa, la próxima alcaldesa. Barinesa como el comandante Chávez. La historia nos ha unido. Ustedes acobijaron al comandante Chávez. Lo que hicieron mucho. Chávez llegó de Barinas a la Casa de los Sueños Azules, la Academia Militar del Ejército. Yo en el año 80 llegué allá a Catia la Marra, a la meseta de Mamo. Con mucha ilusión. La candidata a la alcaldía del municipio bolivariano, libertadora, almirante en jefa Carmen Beléndez. Daba detalles además de lo que ha sido precisamente el trabajo que han venido realizados las brigadas de las soluciones Caracas. El trabajo que han venido realizados las brigadas requiere cambios. Desde ya se están desplegando los 300 de ellos con trabajo. Y ha prometido también a los caraqueños que nada de oficinas. El trabajo será junto a las comunidades de la mano con el Poder Popular. Es la información que se genera a esta hora desde la plaza Caracas en el acto de juramentación y abanderamiento del comando de campaña. Con esta información voy a retornar el contacto. Adelante.